No me tomes mal, estoy rota En el jardín dijo, quieres bailar conmigo Se me lleno el cuerpo, sí, sí, sí No me tomes mal, estoy rota Raptado de mi corazón, desenvolvió Te dije que en mí solo hay ruidos de insectos salvajes Oh, 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 oh Ah, 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 ah Decir que no soy yo Como en el otro lobo Revisar mi temor Corro al lado del lobo Siempre seré ese olor Ya no tengo cuidado Corrompo como un disfraz De toda la cercanía Nadie me vio llegar Tu amor que yo no existía Oh, 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 oh Resumo en mi dolor Con un cajón sangrado Igual a las distancias Nunca estoy ni soy Decirir de la lección Competito en la Decirir de la lección Competito en la Competito en la Ha convertito en la Ha convertito en la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que en mí solo hay ruidos de insectos salvajes, ruidos de insectos salvajes. Rastado mi corzón, desenvolvió y dije que en mí solo hay ruidos de insectos salvajes, ruidos de insectos salvajes. Ruidos de insectos salvajes.